Cada día que pasa es más grande mi pena y más grandes las ansias de volverte a encontrar tu recuerdo en mi vida es como una cadena que me tiene sujeto sin dejarme olvidar es tan largo el camino sin estar a tu lado son tan largas las horas que no estás junto a mí me parece que nunca volveré a ser como antes si no puedo ser fuerte y olvidarme de ti Pero cuesta trabajo olvidar el pasado en que fuimos felices con nuestro mutuo amor si algún día recuerdas lo mucho que te he amado ojalá que no sientas ese inmenso dolor Es tan largo el camino sin estar a tu lado son tan largas las horas que no estás junto a mí me parece que nunca volveré a ser como antes si no puedo ser fuerte y olvidarme de ti me parece que nunca volveré a ser como antes